¡Gracias! 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 Y ahora en los bares hago bola pa' besarte, camuflado entre fribillos. Y me hago ruillos, sofás pa' desudar, el amanecer continuó. Cambio de planes, tu demonio angelical baja mis luces hasta el sueño. Cambio de planes, no espongan lo bailao' que te quiten lo que llevas puesto. Cambio de planes, en tu público, en mis conciertos. Cambio de planes, el transporte del asfalto al cielo abierto, al tu cielo abierto. Cambio de planes, y escenarios ahora por tu comedor. Cambio de planes, dos iguales para hoy que dejan de ser tío. Dejan de ser tío. Cambio de planes, cambio de planes. Cada año por tu給 coal, que te has por tuแต. Cambio de planes, transporte del asfalto al cielo abierto, biz Sala. Cambio de planes ap謝. Adicheros en beneficial. …. D癒o...